Muy buenas amigos, soy Rixu y en el día de hoy estamos en un nuevo episodio de nuestra serie ARC. Vale chicos, como recordáis en el episodio anterior conseguimos tamear un Golden Dodo. Estuvimos intentando tamear un dragón de fuego, pero no lo conseguimos al final. Sí que lo pudimos dormir y todo, pero necesitábamos un trofeo de dragón para poder tamearlo. Entonces, lo que hicimos fue matarlo y de esta forma conseguimos el trofeo. Así que como quedamos, en el día de hoy lo que vamos a hacer va a ser intentar tamear un dragón de veneno. Con estos tenemos que tener muchísimo cuidado porque estos nos pueden dormir y tenemos que andar con mucho ojo. Así que nada, vamos a ir en búsqueda de uno de ellos. Creo que por esta zona de aquí había uno. Vale, ahí vemos uno, ahí arriba. Disculpad un segundo, vale. Vale, vamos a ver si conseguimos ese de ahí arriba. Había uno que era nivel 200 y algo. A ver si es ese. A ver, ese es nivel 228, vale, sí, ese sí. Tenemos que andar con mucho cuidado. Vamos a atacarlo una vez. Vamos a hacer que nos siga. Cuidado que no nos duerma. Fuera de cámaras, entre el episodio anterior y este, he estado reforzando la estructura para atraparlos y he estado reparando. Vale, ostras, este va muy rápido, va más rápido que el otro. Vale, vamos a dar la vuelta por aquí. A ver si nos sigue. Vale, vamos a ir por aquí. Perfecto. Que nos siga, vale. A ver si se ha metido. Vale, sí, está dentro. Perfecto. Pues ahora vamos a ir rápidamente por aquí. Que nos salga. Hemos cerrado, perfecto. Vale. Pues ya lo tenemos ahí atrapado. Ahora, siguiente paso. El primer paso del episodio ya lo hemos completado. El siguiente es encontrar un Golden Dodo. El que encontramos en el episodio anterior lo tameamos. Yo pensaba que había que tamearlo y había que darle algo para conseguir el Golden Tread, pero no es así. Así que vamos a ir en búsqueda de otro para cargárnoslo y de esta forma obtener el Golden Tread. Y con eso y con el trofeo que conseguimos, en el Anunnaki Wormens tenemos que craftear el tribute para poder domesticar el dragón. Vale. Vamos a buscar por aquí. Por aquí vimos el Golden Dodo. Igual encontramos otro. Vale. A ver si encontramos algo. Por aquí parece que no hay nada. Tuvimos bastante suerte en el episodio anterior. Aunque en este no vamos tampoco del todo mal porque en los cinco primeros minutos ya tenemos atrapado al dragón. Y ni nos ha tocado. Vale. Seguro que por decir esto ahora se nos tuerce. Más adelante, mira, aquí hay uno de fuego también. Ostras, es que ahora hay bastantes, ¿eh? No sé por qué. Antes no habíamos visto tantos. Vale. Por aquí no veo ningún Golden Dodo. Igual tenemos que ir en dirección opuesta. Por aquí no sé si saldrán, pero no tiene pinta. Vamos a ir hacia el otro lado. Vale. ¿Este cuánto ataque tenía nuestro águila? Vale. Tenía... Dos mil cuatrocientos, vale. No sé cuánto nos quitará un Golden Dodo si lo atacamos. Vamos a ir un poco más cerca del suelo para ir mirando bien. Vale. Vale. Por aquí nada. El anterior lo conseguimos por esta zona de aquí, pero dudo que haya reaparecido ya algún otro. Vale. Por aquí nada. No hay nada, ¿eh? Vamos por aquí. Vale. Vale. Aquí es donde habíamos conseguido antes el Golden Dodo. Vamos a parar un segundo. Para recuperar la estamina. Vale. Perfecto. Continuamos. A ver si vemos algo por aquí. Pues que si nos hacemos con este dragón, la verdad que ya tenemos la serie hecha, ¿eh? Porque con este, yo creo que somos capaces de poder tamear cualquier otro. Porque podemos dormirlos fácilmente. Creo que es el más efectivo a la hora de dormir otros dinosaurios. O otros dragones, vamos. Aquí tenemos el Elite Dilophosaurio que hemos visto antes. Este episodio lo estoy grabando justo a continuación del anterior. La verdad que tenía muchísimas ganas de volver. Vale, ese... Mira, todavía sigue aquí el Estego que nos hemos cargado. Vale. Por aquí no hay nada. Vale. Por aquí nada. Vale. Espero no saltarme ninguno. A ver si lo conseguimos rápidamente como en el anterior. Nada. Hay un Carnotauro. Espero que el dragón siga ahí dentro, que no se haya escapado. Vale. Vale. Por aquí no hay nada. Aquí vemos otro Dodo, pero no es dorado. Aquí hay un montón de Dodos. Pero ninguno nos sirve. Vale. Vamos a ver por aquí. Vale. Ahí sigue el dragón. Ahí lo veis. Perfecto. Vale. Pues por aquí no hay nada más. A ver si encontramos uno hacia esta zona. Por nuestra antigua base. Vale. Si no... Disculpad. Tengo un poco... Un poco mal la garganta. Si no, vamos a ir un poco más hacia allá. Hacia el otro lado. De nuestra primera base. Vale. Por aquí no hay nada. Vale. No creo que sean muy sencillos de ver, de todas formas, estos. O sea, aparecerán muy pocos en el mapa. Igual tuvimos una suerte increíble en el episodio anterior. Aquí otro Dodo. Pero no es ese. Vale. Vale. A ver por aquí. Vale. Por aquí no hay nada. No hay nada por aquí. Vale. Vamos a ver esta zona aquí. Vamos poco a poco. Vamos a ir un poco más... Uy. ¿Este es dorado? No, no. Este es amarillo. Elite Dodo. No. Vale. Vale, pues por aquí nada. Con mucho cuidado que la otra vez que venimos por aquí había uno de los bosses. Ahí está, míralo. Antes hablo. Vale. Por aquí no hay ningún Golden Dodo, ¿no? Vamos a pasar de él. Vale. Vale, por aquí nada. Aquí era donde conseguimos a los... A los compis. A ver si tenemos suerte y también vemos por aquí al... Un Dodo dorado. Vale. Por aquí nada. Vamos a equiparnos un segundo esto. Así los vemos... De una forma más cómoda. Vale. Vamos a seguir por aquí. Aquí hay un Dodo pequeño. Hay un Dodo que le están... Se lo están comiendo. Vale. Ahí hay un Dodo que es grande. A ver cuál es. Vale. Es un Elite. No nos sirve. Ostras, ¿qué nos ha robado este? Carne podrida. Bueno, pues para ti. A ver. Por aquí abajo... ¿Hay alguno más? ¿Esto qué es? Dodo. Vale. Por aquí nada. Estos no nos valen. Vale. Vamos a ir... ¿Igual aquí hay alguno? Aquí hay un montón de Dodos, pero... Ya verás como ninguno es. Vale. Por aquí nada. Y por aquí... Nada. Un montón de Dodos. Pero normalillos. Ostras, mira la de... Megalodonas que hay aquí abajo, eh. Vale. Por aquí nada. No. Tiene que ser en zonas de playa, yo creo. A ver si vemos por aquí. Mira, hay unos raptores. Aquí hay uno, parece que es grande. Es Elite, ¿no? Elite, sí. Igual, en el episodio de hoy... No lo encontramos, eh. Aquí hay otro, parece. A ver este. Elite, Dodo. Me cago en todo. Estos no nos dan, ¿no? El... La cosa esta. Vamos a intentarlo, pero yo creo que son solo los dólaros. Vamos a probar. A ver... No. Creo que son solo los dorados. Me cago en todo. A ver. Pues igual tuvimos la suerte del siglo, eh. En el episodio anterior. Vale. Esto es zona de pantano. Aquí ya no hemos venido, eh. Ningún episodio. Ostras, pedazo de araña ahí, ahí. ¿Qué es eso? A ver, a ver, a ver. Pedazo bicho. Ni me lo detecta el catalejo este, eh. ¿Qué es eso de ahí? Buah. Es uno de los bosses estos. Me cago en. A ver si vemos algún dodo por aquí. Y a pedazo de araña ahí aquí. Me cago en la leche. Vale. No sé si estas las podemos montar. A ver si me deja verla. Ostras, pues están chulas, eh. No sé si podemos montarlas. Si hay una montura para estas. Vale, a ver si por aquí no veo ningún dodo. A ver, me extrañaría porque aquí hay un montón de enemigos. Para que sobrevivan, mira, aquí hay ranas. Es que esto es zona de pantano. Aquí no creo que aparezca. Ostras, se nos ha cansado. Vale. Recupérate, por favor, antes de que nos vean. Vale. Y vamos a volver hacia nuestra zona. A ver dónde estamos. Vale, hemos bordeado todo esto. Vamos a volver por la costa. A ver si ha respawneado alguno. Vamos a ver. Es que tienen que aparecer por estas zonas de aquí. Por la playa. Eso es de pantano. Ahí no creo que aparezca. Vale, por aquí nada. Este es normalillo, ¿no? Sí. Este también. Ostras, qué nivel tienen estos dodos, eh. Este justo no. Mira ese que pequeño es. Un baby dodo. Vale. Dodos, más dodos. Y ninguno nos vale. A ver, ¿este es élite? No. No nos vale. A ver, por aquí. Vale, aquí ya no hay más playa. Por ahí, nada. Vale. Vamos a pasar por aquí encima. Aquí antes no habíamos visto nada. A ver, por aquí. Ostras, un huevo, ¿eh? ¿Qué es esto? Bueno, esto no nos dice. Vale, estos no son. No. Por aquí hay nada. Vamos a subir por aquí un segundo. A ver. Si vemos algo. Igual hay alguno por aquí. Aquí hay un dodo. Esto es un dodo élite. Sí. Me cago en. Nos va a costar, ¿eh? Ahora encontrar uno. Parecía fácil en el episodio anterior, pero... ¿Qué va? Vale. Por aquí nada. Nada. Este es élite también, ¿no? Sí. Este élite también. Sí. Me cago en. Hay un montón de élites, pero ninguno... Ninguno dorado, ¿eh? Ahora aquí está el boss. Mucho cuidado. Vamos a ir a esta zona de aquí a ver si encontramos alguno. Por aquí no hay absolutamente nada. Hay un montón de cajas para lootear. Bueno, en el episodio de hoy no me interesa. Solo quiero conseguir un maldito dodo. Vale. Por aquí nada. Nada. Espero no haberme saltado ninguno, porque si no me daría muchísima rabia. Este es. Este es el de antes. Me lo voy a cargar ya. Todo por saco. Vale. Vale. Por aquí. ¿Tenemos alguno? No. Vale. Por ahí hay más todos. Hay un montón, pero ninguno dorado, ¿eh? No sé qué proporción habrá de... a la hora de aparecer. No sé qué proporción habrá de aparecer. Vale. Por aquí nada. Nada. Aquí tenemos nuestra antigua base. Vale. Pues por aquí nada. No hay absolutamente nada. Aquí... Aquí sí que vimos un dodo dorado al comienzo de la serie. Pero... Vamos. Ese que casi nos... nos mata o nos mató ya ni me acuerdo. Pero había uno por aquí. Dudo ya que esté, porque han pasado... ha pasado bastante tiempo. Pero bueno. Aquí hay un... Un loot. Esto es un airdrop. A ver si conseguimos algo. Oh, se me deja bajar. A ver. Oh, mira. Algo que nos llevamos. Vale. A ver que nos hemos llevado. Vale. Los planos los voy a tirar porque acabaremos desbloqueando todo. Pero lo demás sí que me interesa. Escudo mejorado. Vale. A ver. ¿Dónde está el dodo? ¿Ese de ahí qué es? El ítem. ¿Me cago en todo? ¿Dónde hay uno dorado? Vale. Por aquí nada. ¿Este sigue ahí dentro, no? Sí. Vale. A ver si por aquí arriba... ...hay alguno. Que aparezca por aquí por... ...estas rotas. Míralo. Ahí dentro de ese. Pues pensaba que nos iba a costar más... ...atraparlo. Pero ha sido bastante sencillo, ¿eh? Nos va a costar más encontrar el... ...el dodo... ...que el haber atrapado a... ...a ese. Vamos a alejarnos antes de que nos robe... ...el bicho ese. Vale. Por aquí. Vamos a continuar hacia aquel lado. Que por aquí encontramos el... ...el dodo en el episodio anterior. Vamos a cargarnos los élites. Ya nos ha vuelto a robar ese pesado. Vamos a ver por aquí. Ahora aparece todo arriba. ¡Ostras! ¿Qué nos ha robado? Creo que nos ha robado los narcóticos, ¿eh? Vamos. Me llega a robar uno de estos. El trofeo. Del dragón. Y vamos, ya. Le falta mapa para salir corriendo. Vale. A ver si ha respawneado por aquí alguno. No, por aquí no hay nada. La anterior la habíamos conseguido aquí, en este... ...justo en esta zona. ¿Estos son élites o qué son? Sí. Vale. Por aquí nada. Pues nada, oye. No vamos a encontrar uno. Ni uno. A ver. Es que no quiero cargarme el dodo que conseguimos en el episodio anterior. Es la leche, ese dodo. Bueno, también es de un nivel bajo, pero... Pero bueno. ¿Este de aquí? Dime que es dorado. No, es un élite. Bueno, la leche. A ver, por aquí abajo. Nada, por aquí nada. Vale, vamos a bordear todo esto. Por aquí no creo que aparezcan dodos. Y vamos a ir a aquella zona de ahí enfrente. Nos vamos a alejar un poco más, pero bueno. A ver si encontramos algo. Esta es la zona del volcán. A ver si en aquella zona de ahí enfrente aparece alguno. Ostras, ¿dónde termina esto? Hay mantis también aquí, ¿eh? Interesante. Vale, a ver por aquí. Ya empieza a haber play. ¿Este qué es? ¿Es élite también? Sí. Este de aquí, ¿qué es? Élite. Vale, yo creo que los dorados son un poco más grandes. Vale, por aquí nada. Vamos a ver si por aquí hay más playa. Vale, aquí hay otro. ¿Este qué es? Un dodo normal. Mira la de calamares que hay ahí abajo, ¿eh? No sé... Ostras, hay. Este es dorado. Tiene que ser dorado. ¿No? ¿Este qué es? Alfa. Meca o bueno. Un dodo alfa. ¿Dónde hay uno dorado? O sea, ya hemos visto creo que todo... ¿Este qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué bicho es este? Ese es nuevo. Ese no haya llegado a haber yo, ¿eh? Bueno. A ver. ¿Dorado? Este no es dorado. Este es... Élite también. Ostras, ¿qué es eso ahí adelante? ¿Ese T-Rex? Tomad por saco. ¿Esto qué es? Giganotosaurio. Bueno. No nos vamos a enfrentar, por si acaso. A ver por aquí. Nada. Ni uno. Ahí hay otro. Giganotosaurio, estos. No, ¿este qué es? También, ¿no? Ostras, no puedo verlo. Sí. Nivel 47. ¿Qué es este bicho de aquí? Parece una ballena o algo así. Ahí hay otra. No sé si es decoración o es un bicho nuevo que no había visto. Vale, esto de aquí. Estos hexágonos son rarísimos. Ni uno, ni un dodo. ¿Este qué es? Está ahí, sepultado. Me bajo la piedra. A ver, más playa. Sí, aquí. Vale. Y por aquí tampoco. Tampoco hay nada. Ostras, pues sí que cuesta encontrar los dodos estos. ¿Qué hay ahí? ¿Por qué suena la música? A ver. Por aquí parece que ya no hay dodos, eh. Vamos a parar un segundo para recuperar. Mira, ahí hay compis. ¿Qué nos está tocando? Vale, voy a tomar por saco. Vale, voy a tomar por saco. Vale, a ver si recuperamos esta mina. Vamos, por favor. Joder. En los cinco primeros minutos. Cogemos el dragón. Y ahora estamos todo el episodio buscando el puñetero dodo. Vale. A ver. A ver si encontramos por aquí. A ver. Nada. Ni uno, eh. Ni un dodo. Ni un dodo dorado estos. Cago en todo. Vale. Bueno, pues nada. Voy a dar aquí ya la vuelta. Es zona de desierto, parece. Ahí ya no creo que haya. Vale, voy a dar la vuelta y voy a volver hacia nuestra base. Todo por la costa. Voy a ir mirando otra vez la vuelta. Voy a hacer un corte aquí, chicos, para que no se os haga pesado. Que ya bastante va siendo porque la búsqueda del dodo parece que es bastante complicada. Tuvimos suerte en el episodio anterior. Así que voy a hacer aquí. Así que voy a hacer aquí un corte. Si veo algo por el camino. Ya. Volvemos ahí. A ver si respawneé alguno. Me he ido cargando los elites porque creo, tengo mi teoría de que cuando te los cargas se vuelven a aparecer dodos. Igual, si tienes suerte, hay alguno que es dorado. Vale. Voy a volver y si veo alguno, chicos, volvemos ahí. Vale, chicos. Ya estamos de vuelta. Y, bueno, a mitad de camino, al fin, como veis aquí delante, tenemos un golden dodo. No os imaginéis la suerte que estamos teniendo en este episodio. Y, bueno, suerte que nos hemos recorrido media costa del mapa, como podéis ver. O sea, hemos hecho toda la parte superior y hemos bajado un poco por la parte derecha. Y parece ser, bueno, no sé si antes, ya me fijaré al editar el vídeo si nos lo hemos pasado, pero aquí tenemos un dodo nivel 54. No sé cómo será de fuerte este. Vamos a atacarla. A ver si de esta forma conseguimos el golden trip este. Mucho cuidado, ¿eh? Ostras, quita bastante vida, ¿eh? Vale. Yo creo que le ganamos. Hemos quitado ya la mitad de vida. Él nos ha quitado ya también casi la mitad de vida. Está bastante igualado, ¿eh? Bueno, nosotros creo que le sacamos algo de ventaja. Vale, solo le quedan 6.000. Vale. Ahora no sé si tenemos que acceder a su inventario. O hay que picarle. Vale, ya está. A ver. Vamos a parar aquí un segundo. Vale, aquí parece que no hay nada. No sé si picarle con el águila o qué. Vale, parece que nos ha dado una mierda, ¿no? Ah, no. Ostras. Vale, vale. Ya tenemos. ¿Esto caduca? Sí. Al de 28 minutos. Vale. Ostras, que pesa tanto. Esto pesa tanto. Vale, pues vamos a tirar todo esto. Y vamos a ir cagando hostias hacia nuestra base. Vale, vamos a tirar algo más. Vamos a tirar esto. Esto también. Y de aquí. Vale, esto nos lo llevamos todo. Esto de aquí también nos sobraría. Llevamos ya encima. Vamos allá. Bueno, hemos conseguido unos cuantos, ¿eh? A ver cuántos necesitamos ahora para hacer el trofeo. Vamos a mirarlo un segundo. ¿Cómo se llamaba? Drake. Tribute. Vale, solo uno. Bueno, tenemos unos cuantos. Estos quizás deberíamos almacenarlos en una nevera de estas. Igual hacemos una. Aunque solo sea para guardarlos ahí, que no se estropeen. Vale, vamos rápido ya para allí. Tenemos que parar, ¿eh? Tenemos que parar a descansar. Vamos a parar. Me cago en. Vale, aquí. En la mejor zona. Donde hay más enemigos. Perfecto. Bueno, justo hay un parasaurio. Vale. Vamos a ver si se recupera. Ni me voy a parar al arca, ¿eh? Ahora lo que voy a hacer va a ser ir a por... Ir a dejar esto. A la base. Craftear lo otro. Y ya para el siguiente episodio, para que no se haga muy largo esto. Iremos ya por el dragón. Al fin. De una vez por todas. Vale, ahí está el otro dragón de antes. Vamos a alejarlos de aquí. Ese creo que es el que estaba al lado del boss. Creo que esos son más fuertes, ¿eh? Pero no estoy seguro. Vale. Vamos a ir por aquí arriba. Nuestra base. ¿Dónde estaba? A ver. Está aquí adelante. Está aquí enfrente, justo. Vale. Espero que ahora no haya desaparecido el dragón que teníamos capturado. Si no, me da algo, ¿eh? Vale. Vale, ya estamos llegando. Vamos, vale. Perfecto. Vale. Ahora, vamos a... Ostras, que lentos nos movemos, ¿eh? Vamos a ver qué necesitamos para hacer una nevera. Vamos a hacer una. ¿Cómo se llamaba? A ver. Para mantener esto sin que se estropee. Esto cajón de conservas. Vale. A ver si podemos hacer uno. Cajón. ¿Qué necesitamos? Vale. Fibra. Fibra tenemos aquí. Vamos a hacer uno. Fibra, ¿dónde la tenemos? Aquí. Cajón. Vale. Vamos a hacer uno. Y necesitamos también fósforo, creo que era. Fósforo teníamos aquí. Aquí está. Vale. Pues vamos a ir con esto rápidamente, como vamos a dejar aquí. Vamos a dejar la piedra, la madera y ya está. Para ir más rápido. Vale. No te caigas, ¿vale? Y vamos a ir a colocar esto aquí arriba. Vale. Vamos a colocar esto aquí. Aquí mismo. Bueno, lo colocamos aquí. Luego quitaremos este y pondremos uno eléctrico, que son mil veces mejor y no tenemos que utilizar el fósforo. Vale. Vamos a colocar esto y esto. Vale. Como veis ahora tarda casi cuatro horas. En vez de 28 minutos, casi cuatro horas. Así que perfecto. Vale. Vamos a coger estos cinco. Lo ponemos aquí. Lo ponemos aquí. Y tenemos que hacer esto. El tributo de dragón. Vale. Espero que con uno sea suficiente. Como necesitemos más. Como necesitemos más, espero que no sea así. Vamos. Porque si no... Vale. ¿Cuánto dura esto? Vale. Esto es ilimitado. Perfecto. Vale. Vale, vale. Pues perfecto. Bueno. Ahora ya. Aquí tenemos a nuestro dodo. Que conseguimos en el episodio anterior, que es la leche. O sea, montas en él y va súper rápido. O sea, va... ¿No sabe girar o qué? ¿Se ha quedado bugueado? ¿Qué le pasa? No quiere girar. Solo va para adelante y para atrás. No sé qué le pasa. No entiendo. Ah, vale. Lo tenía puesto con otra tecla. Vale. Como veis va rapidísimo. Vale. Bueno, pues ahora ya. Vamos a coger nuestra águila. Y vamos a repetir la misma jugada que en el episodio... Que al comienzo del episodio anterior. Vamos a utilizar al... Al dilophosaurio que dejamos allí. Para intentar... Domesticarlo. Así que nada chicos. Lo voy a ir dejando ya por aquí. En el siguiente episodio ya comenzaremos... Intentando tamearlo. Así que nada. Muchísimas gracias. Y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Hasta luego.